bueno, Facu, muchas gracias por estar un placer para nosotros que estés en nuestro programa un genio, bueno, contame un poco cómo estás ahora, esta etapa de tu vida y bueno, en esta etapa, más maduro más maduro bien, 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 por suerte bien con algunos proyectos en la cabeza, en la mente y tratando de llevarlo a cabo en realidad llegando ya de España hace unos años y tratando de un poco meterme acá en el mercado musical y hacer cositas inventar cosas nuevas y arrancaste cantando, con la música, cómo fueron tus comienzos del principio, del principio, de todos los principios de todos los principios, de chiquitito de los principios, sí, porque mamá ya mi familia era una familia media que gustaba un poco el arte en general mi padre era pintor mamá, el abuelo cantaba tango son todas ya familias de artistas por ahí viene la mano, mi tío también pianista fue pianista del Sodre unos años también y venimos mirabos, pianista del Sodre sí, Juan Cabo, le mando un saludo grande al tío y sí, viene por ahí en realidad viene por la familia un poco las raíces también como que te incentivaron también a dedicarte al arte o sea que siempre te acompañaron imagínate que yo estaba en el vientre de mamá y mi madre me ponía en la panza a música me ponía a Beto, en Mozart, en la panza en una radio música a música sí, sí me ponía un reggaetón como ahora bueno, igual es música el reggaetón no, no le faltas el respeto al reggaetón le faltas el respeto que se nos enoja no, pero sí, viene chiquito yo creo que las influencias musicales de cualquier artista sea artista, todo el fotógrafo sí, cualquier sí, sí, sí hasta que está en la calle tocando la guitarra eso es un artista también ni que hablar de la gente que está en la calle pero creo que viene todo nace un poco más de viene un poco más de la sangre raíz y arrancaste, bueno, cuando te hiciste bueno, arranco a cantar a tocar algún instrumento en realidad yo siempre tocaba siempre me acuerdo que tocaba guitarra con dos cuerdas porque no tenía cuerda para comprar y hacía ya canciones con dos cuerdas o buscaba los tonos de los temas de los Creedence o de los BG ahora te digas ya, ¿cómo? sí, sí incorporado todo eso yo iba por ahí le robaba la guitarra a mis hermanas se las pintaba se las desaparecía me mataba pero ya era por ahí chiquito ya hacía poemas ya escribía chiquito después con los años fui perfeccionando y comprando un poco las cosas ya me empezaron a dar un poco corte mamá, papá, mis hermanas al principio me vieron un poco loco pero bueno, está de chiquito sí siempre fue siempre fue mi sueño estar cantando siempre soñaba yo en el escenario que cantaran las canciones o mis canciones y vas a escribirlo y que otro lo cante sí, de pronto soñaba que había, no sé 45.000 personas cantando las canciones de mi chiquito soñaba eso que todavía no se me cumplió ese sueño pero sí un parecido y está pero ayudás a componer sí con Postdata estás ayudando a componer sí, lo que pasó con Postdata que yo cuando llegué que es una banda que estoy produciendo acá en Uruguay llegué de España hice una banda que se llamaba Avantix que hacía reggaetón yo venía con la cabeza un poco allá de España y acá el reggaetón se bebía reggaetón pero no se producía reggaetón la gente escuchaba Dai Shank y Maluma J Balvin los grandes y allá un poco era diferente yo venía un poco con la cabeza más electrónica música electrónica venía produciendo esa onda y vino Uruguay a hacer reggaetón cuando acá nadie hacía producir reggaetón se escucha pero no se produce no hay un grupo que digamos se dedica ahora un poco sí se habla un poco el mercado ahora la gente está haciendo mucho más pop la banda de Cumbia Cheta cambiaron un poco el formato está haciendo pop hasta nuestro amigo Agustín Casanova haciendo reggaetón El Gucci quiere hacer reggaetón y ahora que nombrás eso me pasó el año pasado en los grafitis que estaba cubriendo el tema de las personas que se anotan que hoy por hoy hay estilos latinos en distintas músicas que antes no lo habían ¿en concursos? en los grafitis para la premiación de los grafitis claro sí en los discos sí sí en los grafitis ahora se abrió un abanico importante muy grande no era solo bandas de rock exacto que fue cuando arrancó eran bandas de rock más alternativos de rock and roll o folklore y ahora se abrió un poco todo el mercado hasta la plena la música latina uruguaya la cumple la plena el reggaetón porque el mundo va evolucionando en otras cosas involucionando pero en la música creo que siempre evoluciona y uno ahora se dedican más o sea los que quieren hacer arte lo hacen antes había como un perjuicio claro exactamente el mamá que no va a tener que ser abogado médico ahora el arte ya es como parte fundamental también de una carrera de una persona y es diferente hay otros caminos que antes no había entonces es más fácil llegar a ser un fotógrafo a ser director de cine a ser músico cantante hoy en día hay grandes talentos para Uruguay Agus Padilla es una gran asante de reggaetón también si bueno ella y creo que otra Agus y creo que el cantante de Marcá que me acuerdan no me acuerdo fueron los primeros percusores un poco a ser reggaetón lo que pasa es que trabaja más en el misterio que acá a veces porque trabaja más afuera porque el marcado acá a veces no le impone Uruguayo tiene algo que siempre nos va a pasar y para que cambie un poco la cultura y la cabeza nuestra va a pasar mucho tiempo tenemos que tomar ejemplo de los primeros países europeos primeros mundos viste que nos va a pasar un poco pero siempre con su grupo más afuera que adentro a Ruben Rada le costó 25 o 30 años para ir a Buenos Aires y que grabara si te gusta como no lanzar entonces siempre la evolución de la música acá en Uruguay cuesta un poco hay buena banda de rock los últimos 15 o 20 años la banda acá en Uruguay de rock están buenísimas como tales pero tuvieron un proceso que no despegaban que estaban acá pero pasa creo que pasa en todos los ámbitos en el tema del medio televisivo digamos es que pasa lo mismo también que de repente ves mucha producción de otros países acá ves mucha producción de otros países hay formatos de canales de televisión acá en Uruguay que compran los formatos estropeos totales todos mil libros habiendo acá muchísimo para hacer mucha gente creativa joven lo que pasa es que el mercado es muy cerrado y le están dando poca posibilidad a la gente a la gente a la gente entonces a la gente joven le cuesta un poco dar ese paso adelante por eso a veces nos vamos desaparecemos nos vamos para Estados Unidos Europa y yo creo que hay que cuidar un poco eso hay que cuidar la juventud y la juventud es el proyecto del futuro es el futuro es el futuro tal cual además es que el uruguayo también muy querido a los países ah sí yo creo que sí el uruguayo en general se hace respetar afuera en todas las partes yo creo que pero mucho más sentido que cualquier otro sí sí yo creo que vamos a cualquier país y somos bien recibidos y más si son cantantes o lo que fuere creo que siempre los reciben bueno ya te das cuenta Jorge Streller por ejemplo un ejemplo uruguayo que defiende a Uruguay en toda la faceta lo que pasa es que también la cuestión de su vida y uno elige donde quiere estar viviendo nadie obliga a vivir donde no quiere vivir pero a él lo respeta muchísimo con España y lo tienen como uno de los mejores compositores Alejandro Sango Venera Desarrat Sabina lo tienen como un gran poeta y a veces nosotros lo tenemos pero lo tenemos cuando vanolosca y después no lo tuvimos más es verdad entonces a veces hay que valorar un poco más lo que tenemos nosotros que hay gente muy creativa en este país porque conozco mucha gente con una cabeza espectacular pero le cuento que dicen que acá no no vende tanto bueno igual hay que apostar hay que apostar a Uruguay hay que apostar a este paisito que para mí está buenísimo vamos a ir vamos a ir vamos a ir a las preguntas vamos a preguntar si porque seguimos hablando de arte en realidad podemos estar horas hay como no sé cuántas hay unas cuantas y te vas a elegir sí o sí una por acá porque ya la bicho antes de arrancar para grabar ya la has visto las tengo que decir yo tenés que elegir la voz pero una de estas dos vas a tener que elegir ¿una de estas dos? sí porque subiste ¿cuántas tengo que elegir? tres yo estoy de esas la de por la última y fui por otra violeta rosada la que tú quieras está gordita está gordita a ver pero no la gordita en realidad era la cartulina gordita no, pero no podés ay no me muere la que te tocó no tocó nunca todavía esta pregunta yo no puedo creer pasa que a mí me toca la de verdad que lo sepas a mí me toca la de verdad a mí no me toca la de verdad yo no puedo creer y se las voy a mostrar mirá justo me dice bueno ¿fuiste infiel? ¿se descubrieron? no, me muero me muero no, no sí, sí bueno pero de antes de antes sí, sí claro de antes porque ahora si no le damos entre las tres me mato en realidad a ver sinceridad total en realidad sí, sí yo sincero en realidad están sinceros no, porque si fuiste infiel no fuiste sincero en ese momento así que abrazo ahí fue mentirosa ahí es mentirosa arriba las chicas si fui infiel me tuve varias relaciones no muchas pero tuve en una sí en una no sé si fui infiel pero sí que hice una mala pasada este ¿qué sería eso? que es una mala pasada es difícil es difícil es difícil es difícil es difícil es difícil ¿a la mala pasada qué sería? bueno parecido sí, fui infiel está con miedo me parece no, no fui infiel lo que sí fue que no me escudieron porque lo tuve que decir no aguantaste la culpa no, no no porque fue fue una relación mea rara y ella también se mandó una movida y yo como que por venganza hice otra historia ah, mirá vos o sea que por venganza no, pero fue pasar no sé si por venganza eso fue por venganza sí, fue por venganza y estaba ahí pero sos fiel entonces sos una persona fiel a lo que te dio bronca y dijiste bueno, le engaño me engañó yo le engaño está mal igual eso y fue yo y fue como vos me engañó yo te engañó tenía veintipico de años qué tiene que ver la edad igual pero no si yo estoy no, agarré no, acá palo y palo las relaciones que tuve siempre fui fiel no sé tiene cara mega rara se me ríe cuando hablo yo son duraderas ahora vamos a ver cuánto puedo durar acá sí, ahora te vamos a agarrar que vino ya la palenca y bueno marchaste la pierna no sé por qué mueve la pierna ¿hace cuánto están? siete meses ah, bien bueno, bien ¿cómo van? bien yo vengo bien yo vengo bien bien pero la cosa que con vos ya el problema no sé si es tuyo que no sé ¿qué? que el problema es tuyo ya la vida privada la vida privada de Facundo la vida privada bien, bueno pero bien a mí me gusta ¿pero existe la fidelidad? sí, sí, total ¿existe? para mí sí para mí existe y para mí existe también el amor yo soy un tipo que cree también en el amor ¿pero el amor tiene que ver con la fidelidad? y si vos amabas a una persona no la vas nunca a ser infiel ¿decís? yo tengo mis abuelos que hasta que se murieron bueno, la abuela quedó ahora sola pero ¿pero será verdad? ¿capaz que el abuelo? ¿capaz que el abuelo no hay una? la abuela se mandó alguna sí, o la abuela o la abuela o la abuela o la abuela pero sí, viste como es pero el último ha sido el punto dejame creer no, dejame creer un poco señal así que es un asesinador me estás matando ¿te vas a creer en el espíritu? sí, no no pero es lo que estás poniendo a todo que te hace si vos o sin fiel yo creo que no la amás no sé hay muchas tentaciones igual yo creo no sé la verdad yo no tengo una opinión yo tengo una una síctica que creo que hay etapas hay etapas que el ser humano va madurando en algunas cosas en otras creo que somos y el hombre es más que la mujer somos más maduros que la mujer pero en general vas un poco madurando en cosas no sé en historias que te van pasando hay infieles a los 60, 70 años hay bastoncitos en infieles una cuestión de edad creo porque siempre está siempre está la siempre está la ¿verdad que el camarógrafo le acabó de marcar a Faco porque estoy tipo toqueteando el solapero están nervios están nervios ¿querés cambiar de pregunta? dejame agarrar otra dale agarramos otra entonces está vengo ahí fuiste infiel pero hasta que no es fiel fuiste fiel te fueron infiel y fuiste infiel por venganza sí porque me dolió y es como que también lo difícil toma ahí dole te duele toma aplausos la segunda pregunta para vos las gorditas ¿hoy está con las gorditas? sí con las gorditas no 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 te vas no ay no 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 me tocó nunca esta bueno porque yo tengo que adelanta acá de mi mujer tengo que decirlo dale alguna vez descubriste una infidelidad tuya de otra persona lo contaste lo dijiste que te fueron infiel a vos o que le fue infiel a tu hermana o tu tío o quien sea encontraste o fuiste bueno a vos te fueron infiel ya lo dijiste sí me encontré y aparte lo encontré a quien al hombre era tu novio ¿sos gay? no 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 la luna se fue ¿cuántas preguntas? no puedo más bueno dale si lo digo no si encontré no no encontré ¿a qué se refiere a quien contar? a la persona o sea por ejemplo no sé ¿tenés hermana? sí tengo cinco hermanas bueno una de tus hermanas la encontraste que el novio le fue infiel ¿le contaste a ella? no mirá este está allá en la otra esquina tuve tuve una época que mi hermana salía con un amigo mío súper amigo mío y él le fue infiel y yo nunca le encontré a mi hermana ah no terminamos cerrada Gustavo ¿nos vamos? no es más machista este de lo que está igual mi hermana lo sabe saludo a Maite saludo a Maite la verdad no sé cómo lo podés tener hermano pero bueno este pero sí sí eso sí no nunca esa parte esa no la conté pero he contado otra así que pero ¿por qué no la contaste? ¿por qué no lo contaste? porque era más mi amigo que tu hermana sí era como una cosa y yo vivía con él aparte no no igual ¿no tienen ganas de matarlo? otro tema y no tienen ganas por eso me han me viste como que el hombre es más protector igual igual después esa igual 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 de cinco hermanas imagínate pero una de las cinco no pasa nada no pasa nada fue Maite salía aquí aguantada no era ni la ferencia ni la edad si no hay me muero fue una relación después que fue tóxica y no hacemos nada bueno está mejor pero sí amigos no después creo que no en realidad a mí no me gusta no me gusta que se metan en mi vida privada y no me gusta tampoco meterme en la vida en lo demás o sea que si lo vemos a Facundo con otra chica no le vamos a contar a la novia porque no le gusta que nos metamos en la vida privada no no le podemos contar no podemos decir nada nunca nunca haría eso pero no me gusta meterme en la vida privada en lo demás en general no solo si yo mañana veo que yo que sé petezco está con petezca sí pero hablando en serio sí uno no se puede a veces no sabe qué pasa en la pareja por dentro saber con quién estás salvado en tu cama y saber con quién te estás acostando en realidad yo en eso nunca me meto se ha metido mil veces conmigo pero nunca nunca yo muy pocas veces salvo con Maite así que bueno la respuesta era sí vi y no conté vi sí y no conté las dos y no bueno yo no lo entiendo era una situación particular era con el amigo vivía con el amigo yo no lo entiendo pero bueno no lo comprendo bueno y ahora me vas a elegir una de estas dos ay no me va a salir de esa me va a salir de esa ay me muero que le sale de esa tati tati ay bien ay al fin respirá tomá otro agua me venían pegando venía fuerte bueno la situación más incómoda puede ser graciosa puede ser dramática lo que sea lo más incómodo en tu vida que hayas vivido la más incómoda tengo varias varias pero te voy a contar una porque fue fue graciosa pero no me siento re mal me siento me quiero ir me voy este no una que tu una de tantas porque tuve varias anécdotas este tengo varias en realidad me pasó una que mi hermana me fue a visitar a España esta mi hermana Maite Maite que me fue a visitar se fue a hacer una gira de ella por Europa pero ella que hace se puede contar ella tiene una acá tiene una empresa de arte que venden pinceles artículos cuadros y budita de yeso y viajaron arte en voz arte en voz de voz arte en voz con ese arte en voz en voz se puede buscar en Instagram están 18 de julio ahí ah tiene local 18 y frente de casino cerca del casino 18 y y y y y y y y bueno van a ir está de más está buenísimo se dedica a eso la hermana una de las ocasiones que fue a Europa a verme yo vivía en el norte en Galicia de pronto ella vino mal de la muñeca porque tuvo un problema con una de las valijas al sacar del avión no sé qué pasó y se jodió la muñeca no podía mover mucho la muñeca entonces una vez llegada a casa la llevo al sanatorio ahí donde yo vivía y bueno la llevo nos sentamos ahí en la sala de espera este para que la llamara y estamos enfrente de una puerta grande que ahí entraba toda la gente por emergencia nosotros ahí bueno hermano tranquilo esperando que nos llamaran no sé qué y de pronto entran dos enanos ay no me muero la situación me muero pero nada no estoy ante la situación esta es decir entran dos enanos rápido por la puerta abren y cuando abren la puerta vino a entrar dos enanos una pareja de enanos entrando y se nos sientan al costado la situación para subirse todo entrando y nosotros como que si 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 claro es como que si 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 es lo más normal del mundo pero la situación la situación de cómo fue todo para que no te cuentes cuando se sientan ella le empieza a decir a él españoles le empieza a contar a él pues coño que eso ya ha pasado que lo hemos matado que lo hemos matado que lo hemos matado a quien mataron entonces yo le decía no tranquila y las patitas de ellos ahí no me muero me muero y nosotros medio ahí como riendo un poquito porque no sabemos la situación porque es una situación muy anda haciendo la mímica anda haciendo la mímica las patitas entonces mi hermana preocupada le pregunta a la señora que estaba ahí le dice y aquí señora perdone también entonces ella le dice según también a quien mataron a quien mataron arrollamos a unos jabalí claro fue todo gracioso porque nosotros pensamos no llegué al freno y bueno lo que pasa en Galicia que pasa mucho que a veces en las carreteras en Galicia hay muchos jabalí las carreteras no están cerradas hay una montaña los jabalíes están llenos de jabalí el mejor jamón viene de Galicia y los jabalíes se te cruzan la ruta y han tenido varios accidentes y las que puede morir la persona manejando muertes múltiples muertes en muchos años en gente pegándose contra los jabalí en esto el chico el morido de los enanitos quiso no pegarle a uno de los grandes y mató no sé cuántos jabalíes chiquitos entonces como ellos entraron entraron como que si algo pasara pero toda esa locura fue toda una cosa incómoda pero ¿llevaron los jabalíes al hospital? no imagínate ¿y a qué fueron al hospital? ellos no entieron nada uno tenía conclusiones estaban medio ahí no sé qué con conclusiones uno en el brazo en la cabeza claro el golpe que fue fuerte ¿y los jabalíes qué pasó? pues los jimes pero quiero saber ¿por qué morieron todos? y los jabalíes que hay que dar un pal jamón que un pal de calzo los jabalíes jabalí, jamoncito queso vino tinto y nos fuimos ay chiquitos qué feo después también me pasó otro en Estados Unidos en una discoteca que era impresionante de esa discoteca y ustedes escuchando todo ahí al lado nosotros al lado claro imagínate estar nosotros me quieren matar rápido 12 enanos corriendo ya nosotros me pusimos tipo mira ahí ¿qué pasó? para subirse al asiento no podían no los ayudaste y después contando esa historia los agarrás súper los sentás no te costaba Paco aparte tengo un video de eso porque nosotros estábamos grabando unas estupideces porque qué pasaba había tres puertas en esa sala de espera del hospital y mi hermana jodía de dónde iba a salir el chanchito ¿se acuerdan de Cacho de la Cruz cuando tenía el show yo de mediodía que me aportaba el día si salía el chanchito el cerdito mi hermana jodía de qué parte iba a salir el cerdito entonces grababan sí estamos grabando con el celular y estoy corrompiendo lo que te dije y hasta que de pronto tenemos esa esa situación que no sabíamos ni qué preguntarle en eso pero sí varias situaciones sin coma muchas muchas para contar y vas a contar otra ahora teníamos una viviendo en Los Ángeles nos fuimos a una escoteca en Hollywood allá la discoteca cierran a las 2 de la mañana a las 3 de la mañana ya cierran por eso hacen las parties en las casas está buenísimo la noche ya es muy cierra muy temprano lo que pasa es que la joda se sigue en las casas hacen las fiestas party que todo el mundo del barrio cerveza cosa tremenda joda tremenda fiesta es eso hacen fiestas en las casas porque la noche es corta en Estados Unidos por lo menos en Hollywood acá la 2 de la mañana se arranca acá la 2 de la mañana estamos cansados llegan las 2 estamos ahí con este trío ya no salí ya no salí no 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 si si y fue una discoteca que tenía dos pisos el segundo piso tenía piso de vidrio es decir ay 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 ni loca veías para abajo veías toda la gente bailando ay que tremenda fuimos al segundo piso para nosotros algo espectacular salir acá del inter bailable y no pago una fiesta y en Hollywood el topi del inter a Hollywood tiene que ser salir primicia acá abajo lo quiero del inter a Hollywood del inter a Hollywood y ahora y ahora dónde andás y estamos viendo no ahora no ahora no ahora nada ahora no corto nada la noche ya casita esa cena romántica si es para la historia esa frase si si del inter a Hollywood y de Hollywood a casa con cena romántica y ta y se me acerca una chica y no sé qué me dice me dice yo no sabía mucho inglés no tenía inglés nunca supe inglés fuerte nunca pude hablar inglés fuerte fue una desgracia para mí porque me hubiese gustado componer en inglés igual compongo en inglés escribo en inglés a veces la cantamos con los chicos y no sé qué me dice entre todos los inglés me dice después yo entiendo que me dice gay no que gay no era gay sino que era gays como que chico ah claro no gay gay era chico y yo no tenía ni idea claro no tenía ni idea y le hablé en español como que no que no era gay no sé qué cosa y se me acercó un morocho que me veía como dos metros y medio y ella me estaba medio ahí metiendo la pesada en inglés no tenía nada y terminamos sacando la discoteca porque ¿por qué? porque yo lo hablé mal porque el loco lo me va me pechó lo pechamos nosotros lo pechamos a la uruguaya ¿todo porque se pensó que era gay? sí mi amigo Diego no yo pensé que me estaba diciendo eso gay y yo la... digo al revés claro vos te pensaste que te decía gay el negro que estábamos hablando que se acercó el morocho y tal ¿pero qué quería ella al final? ¿nunca supiste? no se ve que me quiso saludar hola chico bueno no sé a ver si se te contacta por Instagram ¿qué es lo que querías decirle hola chico no sé qué yo agarré para otro lado y después mi amigo Diego que era acá del cerrito ya agarró un vaso este espacio es auspiciado por LACA SPA centro estético ubicado en Boulevard Artigas 938 comunícate al 094-646-764 LACA SPA tratamiento a tu medida bueno le mandamos un beso a LACA SPA que siempre atiende divina Gime le agradecemos también a Stephanie Furtado que le deja las cejas impecables a Yandira González que le hace las pestañas yo le agradezco a Romy Díaz que me hace las uñas hermosas que atiende ahí en plena convención y 18 a Gimnasio Oxigenarte ahí en plena gracia 3109 el teléfono es 2218-6280 y agradecemos también al Crystal Palace que siempre nos da este lugar hermoso una suite espectacular y nos da el espacio nos brinda todo somos insoportables llamamos 20 veces a pedir cosas y ellos vienen siempre súper amables y nos traen todo lo que nosotros pidamos así que les mandamos un beso bueno ahora Facu viene bajo tensión bajo tensión te doy un tremendo aplauso aplausos dale dale ahora si ahora no te vamos a matar no no es súper tranqui con las putas que te hizo Fimena la verdad que tendríamos que estar distintas porque vos lo mataste pobre chico no no vamos a probar tu cultura la inteligencia porque no tiene nada que ver con la inteligencia vamos a ver cuánto sabes de cine de cosas así dale bueno estás preparado? yes vamos ahí yo te voy a hacer tres preguntas de esas tres preguntas te voy a dar tres opciones y de esas tres opciones vos me tenés que decir cuál pensás vos que es la correcta ok dale vamos a la primera si cómo se llama el protagonista del transformador a Johnny Depp b jason stagham que no sé si lo pronuncie bien pero bueno o c harrison ford el transformador el transformador el que te iba en el auto el peladito me estoy dando mucha pista el transformador el pelado el que iba en el auto espera Johnny Depp mi loco después jason stagham o harrison no harrison ford no ese es el otro el b bien 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 aplausos espectacular vamos con la segunda vamos con la segunda cuál fue la serie más vista de netflix en el 2018 ya sé a no te dije las mirá que está confusa esta eh a la casa de papel b el mundo oculto de sabrina oc on my blog ninguna ninguna la que me dijiste era la que yo pensaba ¿puede ser la casa de papel? no no la sé yo también pensé que era la casa de papel o no on my blog es que no sé cuál es porque nunca la vi pero es on my blog así que pacuno hay que darlo yo pensé que era la casa de papel también y te mirá que tampoco vi la casa de papel pero pensé que era esa vamos con la última y no menos importante ¿cuántos años tiene Mick Jagger? A 75 P 68 o C 83 83 no eh 76 Jorge Carte está ganando este hombre no yo me he tirado 83 no no ya no tiene 68 o 75 parece que tuviera 50 lo que pasa es que está impecable no pero tiene más no creo que tiene 40 está mejor que vos para mí que tiene 60 y pico yo te ayudo yo te ayudo eh creo que tiene edad cerca de papá no sé cómo sería ser papá para tanto no llega la información acá 65 mirá que te googleamos eh ¿75? ¡Bien! ¡Bien! ¡Está good! porque mi papá tiene 69 bien la época de papá ¡Bien! ¡Bien! paró la foto se comió todo ¡Bien! así que bueno así me gustó un día déjame una una por favor Anto tenemos teléfono de Martina Pastelería ahí está tenemos teléfono eh 095 3 4 7 600 así que contáctense que hacen unas cosas artesanales exquisitas pueden comer agarren agarren sí pueden comer tranquilo y también les vamos a dar este regalo chicos Sofía Sofía Campanella Odontología Integrar tienen blanqueamiento gratis de regalo aprovechen aprovechen para tener una sonrisa impecable blanqueante colgate y le agradecemos a sí bueno aprovechá ahora es tu momento y le agradecemos a Pabla Bichu también a Pabla Bichu que siempre nos da cosas hermosas para ponernos lindas o un poquito más lindas para ser más presentables sí bueno pero bien sí así que tienen en el instagram la pueden seguir como hope h o p e barra baja accesorios o comunicarse al 098 555 973 perfecto así que muy bien de todo chicos pasaron bien espectacular sí bueno muchísimas gracias gracias a ustedes muchas gracias por la oportunidad y antes de irme a los chicas a los chicas a los chicas gracias a todos ustedes muchísimas gracias chicos gracias santo gracias gustavo como siempre por grabarnos que tengan buen fin de semana gracias 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 por ver el video.